y que tuvo algunos inconvenientes de la invitación porque aparentemente llegó el viernes nosotros nos informaron hace un mes que teníamos que realizar el curso y recién nos esperamos el viernes que ustedes recién se habían esperado y que habían que venir y nosotros hace un mes que tenemos preparado esto para ustedes pero ya sabemos, conocemos como es nuestra gente en SAT que las cosas son para ayer así es que no nos extraña de que la invitación ha llegado extremadamente tarde lo importante es que aprovechemos esta jornada del día de hoy y de mañana en estos temas tan relevantes relacionados con las urgencias obstétricas antes de empezar, porque estamos esperando que llegue la doctora Navarrete y la directora del hospital para dar el saludo protocolar quiero dar algunas instrucciones o algunas recomendaciones de cómo es hacer el curso el día de hoy es netamente teórico y mañana hay talleres prácticos el curso empieza a las 9 de la mañana con las conferencias y termina a las 5 de la tarde la asistencia debe ser 100% obligatoria para la certificación y eso significa que se va a pasar lista ahora a la mañana a las 2 de la tarde y a la salida a las 5 y debe haber un 100% de cumplimiento si hay alguna persona que tenga un problema muy particular por favor se acerque a conversar conmigo eso es lo primero hoy día como les decía en el taller son los cursos teóricos mañana son los prácticos y a las 2 de la tarde vamos a tener el listado con los grupos son 4 grupos si ustedes se fijan en el programa aparecen 4 talleres uno de hemorragia por parto otro gobierno, trabajo por parto y MECI un taller que dice hipertensivo y hipertensión de hombros y en la tarde les vamos a entregar cuáles son los grupos ¿por qué es importante? porque el punto de reunión mañana por favor coloque bien atención en esto es en el tercer piso en el sector B tercer piso, sector B ahí van a estar los coordinadores de los 4 grupos y nos vamos a repartir hay 2 talleres que se realizan en las salas de parto integral que están en el segundo piso y hay 2 talleres que se realizan en auditorium del tercer piso van a haber coordinadores que los van a trasladar por eso es importante que mañana puntualmente nos juntemos todos a las 8 y media de la mañana yo les pido por favor que lleguemos como a las 8 y 20 cosa que puntualmente a las 8 y media comencemos con los talleres si comenzamos a las 8 y media a la 1 puntualmente vamos a estar listos ¿de acuerdo? así que les pido colaboración en ese sentido para que todo funcione fluidamente entonces mañana los talleres son nos juntamos en el tercer piso en el sector B para trasladarnos a los diferentes módulos la certificación va a ser enviada posteriormente vía online y para esto ustedes van a tener que también cumplir con una prueba que se va a enviar también online entonces ustedes pues la responden puede ser en grupo, individual, con los apuntes y ustedes la responden las envían para poder la certificación ser enviada con una nota que para algunos grupos es importante que sea con una nota para la certificación no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda ¿van a entrar a preguntas o no? sí durante la tarde antes que ustedes se vayan se van a hacer en un pendrive entregado todas las presentaciones de hoy día ya así que ustedes igual pueden anotar pero las presentaciones van a ser entregadas en un pendrive obviamente los talleres teóricos están en base a la prioridad de hoy día ¿hay alguna pregunta o duda? ¿y el repósito del material de estudio? sí no, no, no ah, sí vamos a tratar de que sean por orden alfabético lo ideal es que no necesariamente sean de los mismos hospitales que estén juntos no es el objetivo la idea es que podamos a lo mejor también los talleres son bastante prácticos y interactivos por lo tanto la idea es que podamos igual comentar las experiencias en relación a los diferentes tópicos que tienen cada uno y eso enriquece el ejercicio ¿ya? así es que va a ser lo más probable que sea por orden alfabético se divide el total de asistentes por cuatro así que ese es el objetivo este curso está organizado para 60 personas por lo tanto el máximo de asistentes por cada taller es de 15 ¿ya? ¿se hacen los cursos de talleres? no, se hacen los cuatro ya es desde las ocho y media hasta la una entonces cada taller dura una hora y van rodando después de los dos primeros talleres hay un rico café y después continuamos con los otros dos talleres y terminamos a la una ¿ya? no sé si alguien más tiene alguna pregunta por el menor del tiempo a pesar de que no han llegado las autoridades vamos a comenzar con la primera conferencia y después de la primera conferencia probablemente va a estar la doctora Navarrete y la directora para dar la bienvenida y el discurso de inicio dos recomendaciones más les pido por favor que dejen su celular en este momento en modo avión o en silencio pero la idea es que no empiece a sonar el celular durante la conferencia dado que sabemos que hay gente que viene de afuera junto con un laboratorio que no lo puedo nombrar pero que ustedes lo ven ahí nos regalaron este pequeño lunch ábranlo ahora no hay ningún problema lo único que les quiero pedir es que tengan cuidado con la lata de debida para que no se chorree en teoría aquí no se puede comer pero vamos a hacer una excepción asumiendo que ustedes van a ser extremadamente cuidadosos de no manchar la alfombra del auditorio ¿ya?